Hola de nuevo, bienvenidos a el espacio que hemos destinado para hablar de bienestar, de salud, de temas de interés, de temas cotidianos que nos interesan a todos y que nos afectan, por supuesto, y además hoy elegimos un tema bien importante porque aunque el futuro es incierto, pues debemos prepararlo, usted aspira a pensionarse y a jubilarse en Colombia, está en fondo privado o en fondo público, ese es el tema que elegimos para hoy en Alodoc y por eso tenemos un especialista, el es el doctor Juan Guillermo Herrera, más abogado y especialista en derecho laboral, bienvenido a nuestro programa doctor. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir nuevamente por aquí, usted sabe que lo voy a invitar varias veces. Muchas gracias, muy amable. Les recuerdo las redes sociales, numeral Alodoc, arroba telemedellín, correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv y nuestra línea telefónica para que ustedes llamen, participen y nos cuenten todas sus inquietudes, 268-6030, bienvenidos a participar. Doctor Juan Guillermo, fondo privado o fondo público, ¿qué tan difícil elegir? Sí, sí, es difícil elegir, pero lo primero que hay que plantear es que no podemos dar un concepto general, no podemos utilizar una frase genérica, cada caso en particular tendrá que ser analizado para poder tomar la decisión, ¿por qué? Porque depende de muchos factores. ¿Cuáles son esos factores? Mire, el primer factor que hay que tener en cuenta es el salario, dependiendo del salario no puede escoger privado o público, hay que tener en cuenta si hay hijos o no hay hijos, si hay hijos menores o si los hijos son mayores, ¿por qué? Porque la pensión, por ejemplo, en el fondo público, que son colpensiones, no se puede testar, no se puede meter al testamento, no se hereda, pero en el fondo privado sí se puede heredar, entonces la pensión podría ir a hijos mayores o a hermanos inclusive. La edad del conyuge o de la conyuge, mire, en el fondo público en colpensiones, la edad del conyuge marca obviamente, marca obviamente, y a mayor edad del conyuge, igual en el otro también, la pensión va a ser menor. ¿Por qué? Porque la pensión se calcula teniendo en cuenta la edad de la persona y la edad de su compañero, compañera o esposo o esposa. Entonces, si es más joven conyuge, la pensión va a ser menor, a diferencia de quien tiene un conyuge de mayor edad, donde la pensión va a ser mayor, perdón. Entonces, son elementos a tener en cuenta, si se tiene una enfermedad grave o no. Imagínense que una persona tenga una enfermedad grave, ¿para qué le sirve a una persona que tiene una enfermedad grave estar en un fondo que le va a dar una pensión con renta vitalicia? O sea, una pensión hasta que fallezca, si va a fallecer de pronto, una expectativa de vida corta. O sea, son muchos los factores que se tienen en cuenta, que tienen en cuenta para tomar la decisión. Cada decisión señores, cada decisión, queridos amigos, se hace haciendo un estudio de cada una de esas particularidades. No vamos a cometer el error que comete mucha gente de estar dando frases generales, es mejor el público, es mejor el privado o no. Para cada quien habrá mejorías, habrá ventajas y habrá desventajas. ¿El salario también es determinante en esta decisión o no tanto, doctor? Sí, el salario es determinante porque uno de los fondos depende mucho de la capacidad de ahorro, el fondo del régimen de ahorro individual con solidaridad o raíz o el fondo privado depende mucho del salario, el otro obviamente depende menos, depende menos porque hagamos la explicación, mientras que el fondo público es un fondo común, el fondo privado es un fondo individual que depende de mi ahorro, el otro depende del grosor del fondo de todos los afiliados y depende también hoy de las sumas de dinero que pone el gobierno nacional por la vía del presupuesto público para pagar pensiones en el fondo de colpensiones. Estamos hablando de que en la actualidad esa edad para pensionarse o para jubilarse en Colombia es de 57 años para las mujeres y para los hombres de 62 años, sin embargo el comentario en las calles y en los círculos de familia y de amigos es no, ¿qué nos vamos a pensionar? ¿Otros no vamos a llegar a eso? ¿No nos va a dar? ¿Por qué esa desesperanza? No, yo pienso que se vienen presentando fenómenos de cambio en las pensiones durante los últimos años, del siglo pasado hacia acá, pero de hecho yo creo que estos años venideros no se van a dar cambios, lo que si oye uno hablar ahora en la esfera gubernamental, en el mismo Congreso, es que no se va a cambiar la edad de pensión, ahora siempre habrá una tendencia a cambiarla porque la expectativa de vida en Colombia crece, en 1960 la expectativa de vida en Colombia era 52 años, hoy es de 76 años, entonces ha venido cambiando la expectativa de vida y ese es necesariamente un factor que modifica los valores de pensiones y que modifica los sistemas. A esta hora tenemos llamada de Javier Moscoso desde el municipio de Itagüí, muy buenas tardes Javier, adelante con la inquietud. Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estos espacios. Mi pregunta es la siguiente, a ver, yo estoy en el fondo en colpensiones, tengo 1.480 semanas, tengo 51 años, pero hace un año fui desvinculado de la empresa y tenía un salario de más de tres salarios mínimos, yo en este momento estoy cotizando, pero estoy cotizando por un valor menor, la pregunta mía es, yo cuándo debo empezar a nivelar mi aporte pensional o mis pagos pensionales para no perder el promedio, le repito, yo en este momento tengo 51 años y tengo 1.480 semanas y estoy en colpensiones, muchas gracias por la participación y los estaré escuchando por la televisión, feliz tarde. Gracias Javier por participar, doctor, o sea, ya tiene un montón de semanas, 1.400, pero le falta por edad un montón de tiempo, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se compensa? A Javier le faltan 11 años para llegar a los 62 años y tiene el mínimo de semanas ya, o sea, tiene 1.300 semanas, el promedio del ingreso base de liquidación de la pensión es el de los últimos 10 años, de modo que hoy cuando usted bajó la cotización ya está afectando el promedio, ya lo está afectando, inclusive en muchos casos es preferible parar de cotizar hasta no tener un valor similar al que se tenía, o inclusive si está cotizando como independiente, que presumo que es lo que está haciendo, porque no está vinculado a valoralmente, es preferible cotizar por un salario más alto, unos meses al año, no le diría cuánto, porque tocaría hacer los cálculos, y dejar de cotizar otros, pero no cotizar por un salario inferior, porque se le va a bajar el promedio Javier, son los últimos 10 años, ya lo está bajando, entonces cada caso en particular amerita esa atención, pero en un caso como estos, uno diría preferiblemente o parar la cotización, o cotizar por número de meses al año, ¿Ambos fondos doctor toman en cuenta eso, esos últimos 10 años son, digamos que vitales o determinantes para la cotización de la pensión? El régimen de prima medida, compensador definida, el régimen de compensaciones toma los últimos 10 años, en el otro obviamente se toma una, se toma ese el valor total del capital que hay en el ahorro, en esa cuenta de ahorro individual, y ese capital es el que se proyecta para la pensión. Muy bien, recibamos llamada, Claudia Osorio desde Las Brisas, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Claudia, adelante. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor, lo que pasa es que mi esposo trabaja con un contratista, hemos estado mirando de la pensión y en colpensiones me sale que está activo no cotizante, quisiera saber por qué. Bueno, Claudia, muchas gracias por llamar, saludos a tu esposo, dígale al esposo que hable con el contratista para que revise bien si le están cotizando o no. Yo quiero advertir algo a los empleadores, retener las sumas de dinero de la cotización a los trabajadores y no pasarla a la seguridad social, es un delito e implica una infracción también administrativa que puede ser sancionada. El hecho de que usted está activo, pues todos estamos activos, hasta cuánto, hasta tanto nos pensionemos, pero si dicen los cotizantes que no le están cotizando posiblemente. Yo no me atrevo a afirmar, lo importante es que le pregunte al contratista y verifique el mismo colpensiones cuando le están cotizando. Usted puede ingresar a la página de colpensiones, colpensiones.gov.co y ahí digita sus datos, ingresa a la historia laboral y verifica si le están cotizando o no. Si no, puede hacer la respectiva reclamación y colocar la queja correspondiente. Doctora, hay un tema cultural también y es que no estamos acostumbrados o no lo tenemos como un oficio del día a día y es revisar esos extractos, ¿cierto? Revisar esas semanas cotizadas según los diferentes trabajos, los distintos jefes, los distintos tipos de contrato. Esta sería también una invitación hacerlo, ¿no? Estar muy pendientes del tema. Mire, Diana, es muy normal que la gente solo se preocupe por la pensión cuando está llegando a los tiempos. La pensión hay que vigilarla día tras día. Es más, ¿qué aconseja uno? El gran consejo que uno le da a la gente es antes de ir cumpliendo los años, antes de ir cumpliendo la edad de pensión, que son 57 y 62, como ya lo dijimos, es bueno ir revisando porque muchas veces hay que hacer correcciones. Hay que hacer correcciones, que es muy bueno hacerlo antes de pensionarse. Cuando uno ha hecho las correcciones antes de pensionarse, uno tiene una pensión ordinariamente muy rápida. Hoy hay que decirlo que a todo señor, todo Norcolpensiones está sacando pensiones en tiempos menores de cuatro meses y los fondos también. Pero obviamente es la gente que tiene una historia que ya ha limpiado, que ya ha corregido y que ya ha organizado. Que está organizada, claro. Tenemos una inquietud desde una televidente también que envió a nuestro alodoc, a nuestro buzón a través del correo electrónico alodoc.tlmedellin.tv. Adriana González, muy buenas tardes y adelante con esa inquietud. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Tengo un hijo que está en el fondo de pensiones privado. Quiero saber si él puede hacer unos aportes adicionales. ¿Cuánto sería ese valor de los aportes para que mejore su pensión? En el régimen de los fondos privados es totalmente válido hacer aportes adicionales. Lo que quiera hacer, valores máximos inclusive, no tiene problema en hacerlos. Lo que quiera hacer le va a ayudar a construir un capital mejor para cuando llegue el momento de pensionarse tener una pensión de un monto superior. Pero entonces cuando estamos hablando precisamente de esa pensión, no estamos hablando de 10 años, sino que el promedio lo hacen con base en todo el aporte. Sí, es que vamos a repetirlo. Los requisitos del régimen de prima media, fondo público de colpensiones, como se llama, por la gente, son 52 años y mínimo 1.300 semanas. Diría uno que máximo hasta 1.800 para llegar al tope máximo en porcentaje. Mientras que en el régimen de ahorro individual no hay edad, solo hay un requisito que es un capital que supere el 110% del salario mínimo mensual vigente y el salario mínimo mensual vigente en 1994 actualizado hasta hoy, que hoy es un diferente del salario mínimo legal. Pero cuando usted tiene eso, ya tiene el requisito para pensionarse. O sea, es muy distinta la forma del uno a la forma del otro. El uno se hace con un programa de prima media con prestación de vida y el otro es ahorro individual con solidaridad. El uno depende del ahorro, el otro depende del número de semanas y de la densidad y de la edad. Perdón. Claro que sí, doctor. Ya volvemos entonces para seguir hablando de este tema de pensiones. Hacemos una pausa para unos mensajes y volvemos a Lodoc. Estás viendo a Lodoc. Regresamos a Lodoc. Estamos hablando del tema de pensiones y de jubilación. Estamos, digamos que durante estos minutos discutiendo si es bueno, si es malo, si es mejor, si es peor. Nada de eso. Cada fondo depende de cada perfil del usuario. Por eso quiero preguntarle al doctor, ¿por qué entonces esta moda o esta pregunta que está haciendo ahorita pues mucha gente y es, pásese, ¿por qué no se ha pasado? Ya tiene 40, va a cumplir 50, lo cogió la noche. Pásese porque queda mejor liquidado si va a fondo público. ¿Esto es cierto? Volvamos al principio. Cada caso en particular hay que realizarlo. Uno no puede por moda pasarse de un régimen a otro. Hay que revisar siempre la situación particular en cada caso. No podemos dar una norma general. Entiendo que dependiendo de cada caso en particular del ahorro, del bolo, habrá unas pensiones inferiores en el régimen de ahorro individual que podrían ser superiores en otro régimen, pero también en condiciones particulares. Yo creo que a la gente no se le puede desorientar. Yo creo inclusive que no podemos estar demandando por demandar. Pienso que hay que revisar cada caso en particular y mirar si la gente se debe o no se debe pasar. Cada caso particular amerita un análisis. Doctor, ¿la pensión se hereda si la persona fallece? En el régimen de ahorro individual, mire una de las diferencias. Sí. Si hay una persona sola que quiere dejarle a un sobrino, por ejemplo, la pensión, no puede, la pensión no se transmite en el régimen de prima media, pero sí se puede heredar en el régimen de ahorro individual. Entonces, cada caso va a ser particular. Entonces, le invito a que hagamos un paralelo. Ah, usted me va a sacar al tablero. Usted es experto en tableros y en escribir. Por favor. A usted le gusta, doctora, además. Yo quería mostrarle primero este cuadrito que preparamos para hacer más o menos una diferencia entre ambos fondos. Estamos hablando de que el público requiere esas 1,300 semanas, ¿cierto? Como requisito mínimo, mínimo, que son más o menos 25 años trabajando constantemente y cotizando y cotizando a pensión, ¿cierto? Mientras que el fondo privado, usted ya nos lo ha explicado también aquí durante ese tiempo, depende de ese capital ahorrado, porque es como un fondo privado, así funciona, y el promedio lo hacen con base en ese aporte que se ha hecho durante todo ese tiempo, que tampoco tiene un límite, ¿cierto? Tampoco tiene un límite para ese aporte. El 60% de los colombianos, los que más realizan ese cambio del que estamos hablando de fondo privado público, es del, está entre los 40 y los 49 años, que por miedo a que se le venzan estos últimos 10 años como requisito, seguido de las personas entre los 39 años y los 30, más o menos un 18% de estas solicitudes. Bueno, esto tiene una razón de ser, uno no se puede cambiar de fondo, según la ley, hasta los 10 años antes de cumplimiento de las edades, entonces por eso la gente se pasa, las mujeres antes de los 47 y los hombres antes de los 52, si eso tiene su explicación ahí. Ahora, ¿qué pasa? Y este tema es muy importante, cuando se superan los 47 años por las damas o los 52 por los señores, existe la posibilidad de demandar si la gente considera que le violentaron el consentimiento, si a mí me informaron mal en el fondo, si a mí no me dieron los elementos necesarios para decidir, yo puedo demandar y la corte ha admitido el que se devuelva de fondo después de los 52 o los 47 en estos casos, porque se habla de una ineficacia del traslado, el traslado por esa mala información, por esa información no dada correctamente, se revierte y la gente se puede pasar y devolver, eso es lo que está pasando ahora. Es por eso entonces que ahorita se están curando, digamos en salud, ambos fondos, y si uno quiere ir a un privado a pedir una explicación o una cotización o una liquidación, debe por obligación escuchar la otra versión. Eso se llama la doble asesoría, la ley determina que la gente tiene un derecho que es la doble asesoría, no solo en el fondo privado, sino en el público, ambos me tienen que asesorar para yo tomar la mejor decisión. Bueno, ahora sí les llegó su momento. Mi tablero. Su marcador, si quiere cambiamos de lado, ¿cómo le queda más fácil? Está bien. Qué rico hacer un paralelo de estos dos fondos para que nos quede muy claro a todos, por supuesto a nuestros televidentes, y bueno, después de esta charla, pues tomar la mejor decisión. Bueno, este es el régimen de prima media, que es el de colpensiones, y este es el régimen de ahorro individual, que es el de la administradora de fondos de pensiones privadas, obviamente colpensiones también en una AFP. ¿Cuáles son las diferencias? Mientras que aquí hay una edad, 72, 57, y un número de semanas de la edad. Te dijimos que son 1.300. Y aquí hay una densidad mínima de 1.300, aquí depende del capital. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que esta pensión se puede testar, se puede heredar. Esta no. ¿Cierto? Doctor, ¿recibimos esta llamada? Sí, claro. Alejandra Quintero, buenas tardes. Gracias por comunicarte a LODOC. Alexandra, adelante. Buenas tardes. Cuéntenos. Doctor, le pregunto, lo que pasa es que mis fondos los tengo en colpondos, ¿cierto? La pensión. Y me quería pasar a colpensiones. En este caso me preguntaron que por qué. Entonces les dije porque había una enfermedad. Yo tengo una radiculopatía hace ocho meses y la niña me dijo que no me podía pasar, que ella me aconsejaba que no. ¿Por qué? Que colpensiones sí me recibía, pero que luego que en caso de que me fueran a pensionar me devolví a colpondos porque la enfermedad no la cogí con ellos. Pues no entiendo, usted me podría explicar algo de esto. Alexandra, sí, yo creo que el planteamiento está un poquitico enredado, pero vamos a tratar de clarificarlo. Nada tiene que ver la enfermedad con el tema de la pensión. Nada tiene que ver la enfermedad con el tema de la pensión de vejez. Sí tiene que ver con el tema de la pensión de invalidez. Y tiene también que ver el tema con que usted tenga una pensión y la pueda mañana testar si usted tiene hijos, si tiene hermanos, si tiene una tía, un abuelo, en fin. Entonces, uno diría, una persona tiene una enfermedad que no es el caso, yo no soy médico, pero si una enfermedad es grave o es terminal, a la persona no le conviene irse a un fondo público. Tendría que irse o quedarse mejor en el fondo privado. Eso porque ahí podría testar la pensión y de otra forma no. Bueno, yo pienso que quedó claro. Yo creo que sí. Seguimos con el paralelo de fondos privado y público. La pensión familiar, ambos la tienen, pero aquí hay unas diferencias. Por ejemplo, aquí la persona tiene que estar en el CISBEN, aquí no. Aquí la persona tiene que haber cotizado un 25% del valor antes de los 45 años. Aquí no aplica. Esta pensión familiar es muy importante explicarla porque es una pensión que surge en el 2012 y que permite que una pareja pueda cotizar por una pensión. Si usted tiene 500 hermanas y yo tengo 500 y somos compañeros o cónyuges, podríamos cotizar hasta llegar a una pensión para los dos. Esa es una muy importante reforma que se hizo en el año 2012. Esta pensión tiene sus diferencias, entonces eso es muy bueno anotarlo para que la gente tenga en cuenta porque hay mucha gente. Este es un país donde las pensiones, porque hay problemas en el empleo, porque hay dificultades en la tasa de participación, donde la gente corre el riesgo de no pensionarse. Y si se pueden pensionar en pareja, pues es un beneficio que la ley da. Recordamos entonces que ese beneficio solamente para CISBEN. Para CISBEN en el régimen de colpensiones, en el régimen de orden de igual también, ¿cierto? Y no requiere estar en CISBEN. ¿Cierto? O sea, son diferencias notorias que hay en ambos regímenes. Tenemos llamada nuevamente Edelmira Rendón. Buenas tardes, gracias por comunicarte con Alodoc. Adelante. Buenas tardes. Para felicitarlos por el programa y quiero hacerle una preguntita al doctor. Claro. Claro, Edelmira. Sí, al doctor. Lo que pasa es que yo estaba cotizando en colpensiones, ¿cierto? Y me llamaron y me dijeron que me querían, que por qué no arreglábamos, porque yo no alcanzaba a pensionarme, que yo tenía, ya iba a cumplir los 57 años y que apenas tenía 800 semanas cotizadas y que yo ya de todas maneras no alcanzaba. Entonces, a ver qué podía, que si quería me devolvían el dinero. Y lo que colpension, lo que el gobierno, el subsidio me había aportado durante 15 años, que eso volvía y lo recogían para otras personas. Entonces, yo le dije que no, porque yo de todas maneras necesitaba pensionarme, así fuera por vejez. Entonces, yo quiero salir de esta duda, a ver usted qué me aconseja. Bueno, lo cierto es que cuando una persona llega a determinada edad, puede suceder que no alcance a pensionarse. Ella tiene 800 semanas, tendría que cotizar 500 semanas más, que son 9.8 años. Ella tiene que tomar la decisión si insiste en cotizar, porque lo puede hacer, válidamente lo puede hacer, o si recibe lo que se llama la indemnización sustitutiva. Le devuelven las cotizaciones y los aportes que hicieron por usted, los empleadores, y eso viene indexado. ¿Pero ese sería entonces el aporte por vejez el que usted está hablando? Eso se llama la indemnización sustitutiva. Te devuelven lo que aportas, aportes y cotizaciones. Hay diferencia entre aportes y cotizaciones. Aportes que el que hace a alguien por uno el empleador, cotizaciones las que uno hace para sí. Pero entonces, en ese caso de Elmira, por ejemplo, doctor, si ella cotizó durante esas 800 semanas por un mínimo, con base en un mínimo, ¿cuánto podría recibir si ella decide? Podría llegar a las 1,150 semanas. O sea, ya estamos hablando. Si ella quiere seguir cotizando, lo podría hacer. Ten en cuenta para tener la pensión mínima. Pero si dice no, entréguenme por favor lo que yo... ¿Cuánto podrían devolverle? No conozco los salarios. Si cotizó por el mínimo, le van a devolver unas sumas de dinero muy parecidas a... Son 800 semanas. Podrían ser unos 8 o 10 millones, más o menos. Entonces, podría ser el resultado. Que en el mejor de los casos sería, pues, seguir cotizando. Diría uno que si puede seguir cotizando, sígalo haciendo, porque la pensión indiscutiblemente es un beneficio muy grande para la gente solventar su futuro. Hay que hacer una aclaración muy buena para los televidentes. Nosotros en Colombia no tenemos pensión de jubilación, tenemos pensión de vejez. La pensión de jubilación es la que estaba en el código sustantivo de trabajo antes y se daba por el trabajo. Hoy la pensión se da por la edad, por vejez. Puede que alguien nunca trabaje y se puede pensionar. ¿Por qué? Porque puede cotizar. Entonces, es la denominada pensión de vejez. Son pensión de vejez, después hablaremos de invalidez y de sobrevivientes, pero es la pensión de vejez de la que estamos hablando hoy. No hay, técnicamente, pensión de jubilación ya. Estaba la que estaba en el código sustantivo del trabajo, pero hoy hablamos de pensión de vejez, Diana. Bueno, doctor, ¿algo más que podamos agregar aquí a nuestro paralelo? No, pues, tenemos mucho. Es un tema bastante largo, pero yo creo que lo más importante es resaltarle a la gente que estudie el tema, que se asesore, que vaya a los fondos, que vaya con pensiones, que utilice la doble asesoría, que utilice abogados, los consultorios jurídicos y que no dé pasos que mañana le van a implicar o problemáticas o situaciones perversas frente a la pensión. Doctor, gracias. Como siempre, por acompañarnos, por ser tan claro, por explicarnos todo en detalle, sobre todo por ese consejo. Vamos a escuchar ambas versiones. Vamos a saber qué es lo mejor para cada uno, dependiendo de esa asesoría, de la edad, del cónyuge, del salario, de los años, de todos estos aspectos que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Mañana nos vemos en Alodoc con otro tema. Feliz tarde. ¡Gracias!